muy buenas mi gente gozo de internet hablas nazi con otro vídeo más para el canal con otro vídeo más para ustedes claro que sí pero estén muy bien espero la estén pasando bien mucho cariño para todos ustedes que siempre me sintonizan son leales fieles ahí están siempre les agradezco de todo corazón porque la gente que está acá es más porque le gusta estar acá no por por necesidad de ver gente reaccionando no es porque le gusta estar acá así que bueno chicos el día de hoy les traigo un tema que me pidieron sin duda y he ido tachando de la lista que es este que ven acá la bersuite creo que se llama señor cobranza señor cobranza vamos a ir tachando la de la lista para que después no digan que no y y aprovecho y les digo mi gente hermosa les digo que estoy intentando hacer un nuevo método para que la gente pueda más de una forma muchísimo más sencilla elegir las reacciones los temas que se van a hacer y un montón de cosas más así que estoy en eso yo les estaré avisando va a ser por por vía de de peito ok allí van a tener este van a poder elegir más directamente tipo una encuesta ok pues yo sé que muchos de ustedes tienen temas que muchos de esos temas quisieran que yo los escuchara que yo los reaccionara que pienso de tal tema eso yo lo entiendo me gusta me fascina porque esto es mi 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 pasatiempo me gusta hacer esto así que bueno estoy haciéndole la vida más fácil a todo el mundo y a mí también así que chicos vamos a ver qué de qué trata este vídeo así que go este este creo que es la primera vez yo no conozco estábamos bersuite bergarrabat lol que verga ahorita le dan de baja al vídeo porque dije verga bueno go al vídeo a subirle volumen voy a la cocina luego el comedor no yo no conozco a este tipo yo no conozco a este tipo porque sale con una tijera que raro voy a la cocina luego el comedor miro la revista y el televisor me muevo para aquí me muevo para allá no me habla a cabalos lo tienen que matar que me vienen con chorizo pero ya va a llegar que cocinen a la madre de cabalos y al papá y a los hijos así que tiene o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen 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 se lo gana y no hablemos de pavos y son todos traficantes ok yo siempre les he dicho a ustedes que cosas de política y religiones no bueno pero bueno o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen 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 se lo gana y no hablemos de pavos y son todos traficantes y si no el sistema que y si no el sistema que que yo les digo una cosa más allá de de la inclinación política yo no tengo inclinación política ok les voy a adelantar eso pero no todo el mundo sale a hablar directamente de este tipo a expresar su opinión y más si es un cantante yo digo que puede incluso poner en riesgo su carrera pero este tipo tuvo las horas de hacerlo no sé nada de la política argentina muchachos no sé absolutamente nada de la política argentina la política que sé es la de venezuela y apesta y apesta en fin no no quiero no quiero hablar de política vamos a seguir escuchando el tema tranquilo para complacerlos a ustedes y espero que no se vuelvan locos en los comentarios no me digan se mantienen con la plata de los pobres eso solo sirve para mantener algunos pocos tranzan venden y es solo una figurita el que esté de presidente porque si esta va al posín el que trance es otros que son todos narcos de los malos si te agarran con un gramo después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va a precio y así sube la balanza el precio también sube también sube también sube la vengancia ahora va y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo ay 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 uy 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 que me dio bueno ya yo quisiera yo quisiera que ustedes en los comentarios me ayudaran de buena forma a entender a que va este tema y el porqué y que me den su opinión personal cada uno weón no tengan miedo a comentar que me dicen del dedito que le meten que cucuy ay 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 uy 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 que me dicen del dedito que le meten que cucuy ay ay hey ese es el perro en Santillán si no lo pueden voltear lo van a querer comprar con discurso si no le sale son capa tales dar acciones a los grandes mercaderes eso no importa porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra Y no ese culo, sino el que saca ese retorce Ese gran culo de este mundo, adiós seguro Están en lista, los demócratas de mierda Y los forros pacifistas, todo narco Todo narco, todo narcotraficante Te transmiten por cadenas, sos del caos Para no esquear, te persiguen si sos puto Te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumás Si tomás, si vendés, si fumás Si compras un pobre tonto para hacer, para comer Si tomás, vendés, compras, fumás Y váyanse en toda la concha de su madre ¡Oh! En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino ¡Latino! ¡Latino! ¡Sí, latino! ¡Latino! Ellos tienen el poder y lo van a perder 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 En la selva se escuchan tiros Son las almas de los pobres Son los gritos del latino ¡Latino! ¡Latino! Esa mano está buenísima Esa mano está buenísima Y es realidad Son los gritos del latino Pero más que todo los gritos de latino Es complicado Este tema es complicadísimo Es muy delicado abordar este tema Pero esto que él dice Es real 100% real Hay gente que nace pobre y muere pobre Pero yo siempre he dicho Más allá de las oportunidades Es la gente que lo quiere Pero como les dije, es un tema muy delicado Son los gritos de latino en la selva Si escuchan tíos Son las almas de los pobres Son los gritos de latino El tipo muestra como Cierta demencia El tipo muestra como cierta demencia La actuó bien Porque de la forma en que la cantó Como esa 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 demencia Y es que también a veces los políticos Son Complicados Es complicado Y no voy a hablar de la política de Venezuela Porque no quiero Quiero que la gente se entretenga un rato Yo disfruto Escuchando los temas Que me piden Hay mucha gente que conmigo Se entretiene un rato Mientras va a trabajar Mientras se pone a comer Mientras se toma un trago No quiero meter este tipo de No quiero hablar De este tipo de temas Porque como les dije Es muy delicado abordar Son opiniones muy distintas Y el fanatismo político Es complicado Así que chicos Chicos Llegamos hasta acá Espero les haya gustado el video Al igual que a mi Si Si les gusta el contenido Que yo les brindo Este No estaría de más Dejar un pulgar arriba Azulito Eh Y bueno Para Más reacciones así No olviden Eh Suscribirse Porque es muy justo Que se metan en mi canal A ver videos Sin suscribirse Yo considero Que es un poquito injusto Así que Les mando un super Hiper Mega Beso Y abrazo Espero estén bien La pasen bien Pórtense mal Para que las cosas Les salgan bien Como siempre Se los digo Esnacia K Se despide Bye 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 Bye